Hola amigos, bienvenidos a la sección retro de Vikimas, deseándoles un muy feliz 2013, para el primer programa del año les traigo un juego no tan viejo, pero que automáticamente pasó a ser un clásico, lo cual es normal en casi todos los juegos de esta serie. Les estoy hablando de The Legend of Zelda Skyward Sword, el cual es un juego de acción-aventura para el Nintendo Wii, lanzado en América el día de la revolución mexicana, o sea el 20 de noviembre, pero del 2011, o sea, hace año y fracción, a ustedes me entienden. Este juego se lanzó como conmemoración de los 25 años de Zelda, así como también se hizo una variedad de eventos, promociones y cosillas especiales, cosillas, me gusta esa palabra, para conmemorar el aniversario de la leyenda. Algo notable es que con cada copia de Skyward Sword, recibías de regalo un disco de música orquestada de juegos de la serie, así como no era de sorprenderse una edición en paquete especial, limitado, que contenía el juego, el disco musical y un hermoso control dorado con la sagrada trifuerza en el centro. El juego en sí es una obra maestra, en el departamento gráfico es una mezcla entre Wind Waker y Twilight Princess, o sea, cel shading y gráficos realistas, lo cual al principio no fue muy aceptado, pero con el paso del tiempo ese detalle se pasó por alto. En cuanto a las áreas, paisajes y diseño de ambientes, es simplemente hermoso. Es el más colorido de toda la serie, punto atacado por muchos trolls, además de ser el primer Zelda que utiliza música de fondo grabada con una orquesta real y no hecha por computadora, lo cual le da muchísima más emoción y emotividad al jugador. Cronológicamente hablando, este sería el primer juego de The Legend of Zelda, pues en este se revelan muchísimos secretos, explicaciones, orígenes de muchos personajes, objetos, armas y símbolos sagrados. A verdad, ya se picaron. No, recién en el mes de octubre del 2012, que en paz descanse, lo terminé. Sí, sé que estarán pensando, pobre loser, después de casi un año de que salió lo están terminando. Pues no, no lo pude jugar sino hasta que conseguí un Wii Motion Plus, el cual por cierto le da muchísimo más realismo al modo de juego, aunque es obligatorio este accesorio para poder jugarlo. Es uno de los mejores juegos de Zelda, junto con Ocarina of Time, y estuvo cerca de ganarse el título del mejor juego de la historia, pero pues cada gamer tiene sus gustos y cada gamer tiene su mejor juego de la historia. Así que con eso me despido, esto fue todo por ahora, nos vemos en el próximo y más.